Bienvenidos gamers de nueva cuenta al canal y primero que todo antes de continuar y explicar desde lo que va a tratar este vedito de esta nueva serie déjenme mandarles unos saluditos a Emiliano Zul, a Enrique que es el hijo de Infinity Games que por ahí me comentó que quería que le mandara un video porque está siempre un video, un saludo en el video perdón, porque está siempre al pendiente de los videos un saludo también a Camilo Amaya y al buen Dranix Club que por ahí hace unos días estuvo de festejos festejando y dándole unos muy buenos regalos espero yo a su esposa, así que un saludo para todos ellos chavos y bienvenidos a este lo que va a ser una pequeña serie un road to personajes legendarios y rondas altas en el modo infinito obvio no es la primera vez que lo jugamos porque ya lo completamos en el modo de campaña por primera vez más sin embargo si es la primera vez que vamos a estar tratando de llegar a rondas altas recuerden que en este modo infinito y aquí estamos ya a puntos de comenzar hay cuatro logros secretos hay un logro secreto por cada cinco rondas y cada vez que destruyas al jefe gnomo para que estés al pendiente y lo intentes a todos aquellos que nos gusta sacar los logros de los juegos y a mi más en particular de este juego de platitas pues definitivamente que voy a llegar a intentar mínimo como a la ronda 25 que es la que en donde ya voy a desbloquear esos cuatro logros secretos que tiene el juego y la modalidad de infinito chavos aquí como se podrán dar cuenta ya estabilizamos el tiempo y lo que van a querer hacer estos malditos gnomos es que a través de esas naves que se van a estar posicionando a través de las rondas en tus bases van a querer desestabilizar el tiempo por lo cual tenemos que estar bien atentos y así como yo ahí ya destruí la primera así que aquí no me vas a venir a desestabilizar mi tiempo señor así que vamos a empezar vamos a ver a ver cuánto, cómo nos va el día de hoy vamos a ver también qué obtenemos al final a ver cuántos cristales podemos obtener y recuerden que esta va a ser una nueva serie de un roll a rondas altas y a personajes legendarios lo que ocurre primero recuerden que para poder entrar a este modo infinito después de que completas la campaña te van a pedir cinco monedas lo puedes jugar en cooperativo hasta cuatro y las monedas, no perdónenme las estrellas son rebajadas de el host de la partida es decir, si tú invitaste a tus amigos a tu patio y entran al modo de juego los dos o los tres o los cuatro a ti se te van a rebajar las estrellas que piden que son cinco por si no se los había comentado así que aquí ya estamos iniciando lo que es la ronda dos ya terminamos la primera ronda así que hasta ahorita todo muy bien no sé, vamos a ver hasta qué ronda podemos ustedes qué dicen hasta cuál ronda llegaremos en este primer capítulo yo espero ya poder llegar a la veinticinco y vamos a colectar estas pequeñas esferitas no cristales que nos dejan para aumentar la salud así que vamos a darle a todos estos gnomos vámonos vámonos con mi habilidad especial así como no, aquí mero mero estamos haciendo papilla de gnomos en el modo infinito no te lo otro, me quedan dos por ahí, esta habilidad especial no va ni rápido así que listo completado, vamos a recolectar ahora sí todos los cristales para volver a tener salud recuerden, si aquí ya se dieron cuenta o si no lo han jugado una vez que recolectas los cristales se te va regenerando otra vez tu salud en este modo infinito lo que tiene es eso que te van haciendo daño y la única manera de recuperar la salud es con los cristales que obtienes cada vez que matas a los enemigos no, entonces aquí ya llegó otra navecita a queréndonos desestabilizar el tiempo vámonos me quiere hacer daño ay, me está disparando cuidado con la salud llevamos 480 cristales recogidos vámonos anillo del tiempo estabilizado excelente excelente cuantos nomos cuantos cristales a coletazos también me defiendo oleada completada ya vamos, vamos sigue la 4 no, si mal no recuerdo se está moviendo rapidito la verdad es que cuando no recuerdo cuando lo completé la campaña a cual llegué se me hace que fue como a la 9 si mal no recuerdo este no es completo no vamos o vamos a ver aquí en que nivel de noob me encuentro todavía en este modo infinito jajaja y vamos a ver esperemos mínimo llegar a la arriba de la 10 para que entremos con todo en el video digo si va a estar un poquito largo y a lo mejor cada vez se vuelve más largo ya veremos ahí como le vamos a dar pero este es el primer video por lo que si se los quiero traer completo no lo voy a cortar ni nada igual ya los demás si veo que que tardan más pues pues me traigo las últimas 5 rondas o no sé unos 10 minutos cuando mucho para de de ese gameplay para podérselos traer aquí al canal o no sé o no sé o no sé el rey el rey energe creo que este es el 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 final de de la primera cinco rondas me está bajando de vida ¡Suscríbete! Que mora en lo verde Ahora Vienen los gnomos verdes Empezamos La oleada número 6 Gamers, así que vamos a ver que tal nos siguen Yendo aquí en este modo Todavía Les digo, poco a poco igual Les voy a poder ir platicando De alguna estrategia Ahorita por lo pronto Estamos jugando así a tope Vamos a ver hasta que ronda podemos llegar Directo, pero si se fijan Estos malditos gnomos También hacen disparos Así que tenemos que estarlos esquivando La navecita Esta, pues no Trae un modo Para esquivar, obviamente No salta mucho Yo te diría que no salta nada, ahora sí Pero vamos viendo, poco a poco Siento que los gnomos van resistiendo Un poquito más, así que Vamos a ver, ahora viene la oleada de memes ¿Qué es esto? Dice tumbas entrometidas Los gnomos invocaron una tumba Aquí está una, vamos a tratar ¡Hala, Mouser! ¡Hala, Mouser! Se dejan caer los soldados ¡Eh, qué pasó! ¡No, no, no! ¡No jodas, no! Uy, ya volvió ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya volvió! ¡Vámonos! ¡Muerta la primera tumba! ¡Celente! 1900 cristales Abusado con la salud Tenemos 1930 Ya estamos recuperándola Llegándola al 2000 ¡Tutututú! ¡Vámonos! No voy a estar por aquí ¡Vámonos! ¡Qué buenos cristales! Estoy aquí La verdad es que no me voy a preocupar mucho Para ver si Este, para derrotar las tumbas o no No sé si con eso me estarán dando Menos cristales o no Pero tampoco hay mucho riesgo Aquí lo que tratamos es Aparte de sobrevivir Las más rondas posibles Es también tratar de juntar Los más cristales posibles Pero mi interés es Llegar a la ronda 25 De entrada para los logros Y bueno, pues obviamente También juntar la mayor cantidad De cristales posibles Para que las recompensas Pues sean mayor Creo que Que no tanto depende mucho A la ronda que llegas Sino más bien De los cristales Que puedas obtener Obviamente Si quieres obtener mucho Como que va junto con pegado ¿No? Porque pues a más cristales Este, mejores recompensas Y para tener más cristales Pues tienes que llegar A rondas más altas Que nos conoce Por ahí está Junto con pegado Veremos a ver Que nos da ahorita al final Y también veremos A ver Que es lo que nos da Este, más adelante En caso de De seguir trayendo más Esta serie Vamos a ver Esta otra tumba Pero en los segundos Creo que esta ya no la voy a lograr No veo que haya penalización Es lo bueno también Es lo chido Dice Ajusta tu reloj A nunca Ese es tu destino Pero no te enojes Pero no te enojes Mira Te mostramos Al giganobo Olíada número 8 Gente Se viene la olíada Número 8 1,991 de vida Tengo ahorita Y 2,736 Ahorita que terminemos Si es que llegamos a pasar De la ronda 10 Les voy a dar Un pequeño tip Que por si no lo sabían Que lo tengan Muy, muy En cuenta Uy Llegué en el gnome Vamos a activar La habilidad Creo que este no le tenemos Que dar muy de frente Pero bueno Ya lo matamos rápido Olíada completada Oh no Se terminó rápido Esta oleada Excelente 3,096 cristales Aquí hay uno más 3,132 Yo creo que vamos bien Vamos Uy Llegaron las máquinas Desestabilizadoras Un flotador Nomo Túpele 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 Mi nave Dei nave Mira Tengo una raquetita De cola Jajaja Estando aquí Abaquito No me Mira Me mandan un mensaje Richard LGA Un saludo Richard Aquí andamos Jugando muy infinito Eso me pasa Por no deshabilitar Las notificaciones Pero la verdad Es que si no Después de meter Un mensaje Cabe Ya ando algo Debajo Ya ando Algo Bajo De vida Cuidado Cuidado Voy a agarrar Cristales Ese está muerto Ese también Y hemos completado La oleada Excelente No me No me No me Toca El verde Tambor Vámonos Se viene La oleada 9 Si mal no recuerdo O ya es la 10 Ya no vi Se me pasó Demonios Por estar concentrados Buscando Los cristales ¿Quién está desestabilizando? Ah ya vi Es un gnomo No se por qué Pero siento que este gnomo Este es el rey Obviamente tiene más vida Que las naves Igual Podría de ser algo Similar Pero pues por mí Así que bueno Así No batallo Con las naves Este jefe Si que está duro Es un hueso duro De roer Así que Vamos a ver Ahí va Para matarlo Aguas con la vida Este si pega duro Este jefe Yo creo que hay que hacer Una táctica evasiva 1151 de vida Dios mío Ya me bajó Demasiada la vida Excelente Uy se vienen Refersos gnomos 1400 de vida 4000 cristales Vamos 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 Uy se viene Un zombie sting Ya casi está muerto Ya casi está muerto este Vámonos Cuanto Ay no lo Le fallé Al zombie sting Uy un super Super soldado Demonios huye 1360 vida Vamos Como que recuperé Un poquito de vida Con los cristales Y luego otra vez Este Y luego otra vez Me volví a dar duro Yo creo que para la próxima ronda No podemos ir Porque si Si te hace un buen De daño Ah maldito Nomo Te desapareciste Mientras mandaba Refuerzo Yo pensé que ya Te había matado Ah que inteligente De tu parte Se vienen Más monositos Con estos Creo que voy a Recuperar Un buen de vida Mientras no venga Este a pedir Vamos a Este no le hago Nada A este creo que No le hago Mucho daño Con las habilidades Especiales Del LV Y del RV En cambio Si me pega Bastante fuerte Y ya Tengo Por ahí Este Otra vez Bueno Lo bueno es que Hemos completado La oleada 10 La ventaja es de que En cuanto lo mate Se acaba la oleada A lo mejor ahí conviene Estar esperando A que bajen Y bajen Nomos Para tener más cristales Recuperar Este Vida Y luego Ahora si Este Pues poder Matarle Para terminar La ronda Si se fijan Gente Una vez Cada 5 rondas Cada vez que termina La ronda La quinta ronda 5, 10, 15, 20, 25 Vas a estar Reseteándote Lo que es El tiempo Y también Tu vida va a volver A los 2000 Así que Digamos que Su supervivencia O el logro De supervivencia Es cada 5 rondas Y así te puede decir ¿No? Tu primer objetivo Es llegar a la ronda 5 Pasar la ronda 5 Pasar la ronda 10 Y así exclusivamente Porque ya se dieron cuenta Que a esa ronda Después de que la pases Se te va a resetear El tiempo Y la vida Por lo que Probablemente Las primeras 3, 4 Este Rondas El objetivo Va a ser Que no se bajen Más de 3 cuartos Del tiempo Y Pues yo creo Que no baje De salud Por debajo De los 1600 1800 Yo creo A mi hace rato Me llegaron A los 1200 Y sobrevenimos Entonces Pudiéramos decir Así pero Yo creo que Tómala Yo creo que Lo más importante Es No sé Unos 1700 Para estar En el lado Seguro De que no me va a pasar Aquí ya terminamos Otra Otra rondita Ya vamos durando ¿No? Ya vamos Vamos con ese Ay ¿Qué es eso? No se destruye esto Ahí si alguno Ustedes saben Qué onda con eso Qué hay que hacer Déjenmelos aquí En los comentarios Porque la verdad Ahorita no quiero Investigar Porque está esta nave Y si no Me va a bajar mucho El tiempo La estabilidad Del tiempo Así que vamos a tratar De derrotarla Vamos Esta ya quedó En el campo Vamos por detrás Me ha bajado Bastante la vida Uy Apareció otro ¿Dónde viene? Ya se empieza A tomar Hardcore esto Correle mi nave Correle Mi 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 ya completamos otra ronda pero la verdad es que si me bajaron bastante de vida vamos a ver cuánto podemos recuperar ahí sigo viendo la lucecita verde gente díganme que de qué se trata nomás subí la vida mil trescientos sesenta lo que ha dado y no me pinta nadie yo creo que sí de los objetivos de una vez que te aparezcan estas de los tiempos si tienes que abocarse a la tarea de no me había dado cuenta los cristales corre por cristales y se me acaba la vida que se me acabó la vida me están haciendo un homo sándwich y tratan homo huye 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 hay que más cristales donde hay más malo subía 392 por eso cuando usted deberían de dar más pero bueno hemos terminado la oleada la verdad es que estamos muy tocados y se viene la ronda 14 estamos muy muy tocados vamos a ver qué tanto podemos recuperar de salud estamos tocados en salud más no en la estabilidad del tiempo vamos a ver si alcanzamos a llegar a la ronda 15 esto no pinta nada bien nada bien gamers vamos a ver échenme sus buenas vibras desde ahí desde la comunidad de su casa aunque no estemos haciendo esto en live igual y también es una buena opción de traer un live un live stream del modo infinito a ver hasta que hasta qué onda podemos llegar pero yo creo que eso igual más adelante porque si necesito tratar de establecer una estrategia para para ver cuál es la manera más fácil de estar llegando a las rondas altas aquí ya recupere un poquito de luz un poquito de luz perdón en un poquito de de vida vamos a ver a cuántos estamos aquí subimos a 1130 bueno ya ya está pintando un poquito mejor pensé que nos iba a ir este íbamos a estar más en números rojos o más bien dicho estábamos en números rojos pero pensé que íbamos a continuar así toda la partida hemos logrado subir desde 300 a 1200 ya 1200 casi 1300 así que la verdad es que vamos otra vez ahora sí que en números amarillos por así decirlo otra vez si nos podemos poner en números verdes y tratar de recuperar un poquito más de salud a esto maldito sensei quítate este grande muera se muera se ya murió lo malo es de no matar esas tumbas dentro de los días es que te están mande y mande y mande y está complicado pero bueno es que ya pasamos vamos a ver este super mega ahí mil cristales que buena que buena que buena de varios ahí senseisito creo que le estamos dando vuelta a la tornilla a esta oleada excelente hemos logrado subir la vida hasta mil trescientos setenta y ocho con más de ocho mil quinientos cristales vamos a ver qué tal nos va esta oleada quince gente vamos a ver si la podemos terminar que vamos 14 oleadas completadas y viene el rey como recuerden que si pasamos esta ronda tenemos otros logros secretos y ojalá que salga aquí en el video ojalá y la podemos completar para que salga en el video así que buenas vibras para mi buenas vibras para mi vamos a tratar de matar lo más pronto posible a este jefe para que no nos salgan muchos gomos y se nos resetee lo que es la barra de bebida la verdad es que nos lo llevamos un poquito abajo de la mitad y tenemos un como se llama 999 vida 8500 cristales no hemos aumentado nada de cristales pues no he matado nada porque no estaba concentrando ahí que que onda con ese esos aro se murió el fuego que vamos a ver uy 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 me de y me de y me de 600 de vida me de y me de no me dañes vamos a subir vamos a buscar cristales uy ya apareció otro uy un un mega ip un mega ip ve 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 300 de vida gente y ahora sí creo que no tengo nada de cristales para poder sobrevivir más 130 y oh dios mío quien me dispara huye huye chinto vamos vamos a tomar algo de distancia vamos a matar algunos gomos y luego y luego ir por esos a no 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 de adding in de aquí Uyyjy ya es tropita ya es tropito atención esteי�opitравita esto no es ioy circum Adventures demonios no pudimos lograr ni la ronda 15 gente Pues bueno, vamos a ver que nos toca Para despedir ya el video Ya saben que Lo vamos a seguir intentando más adelante Ahorita vamos a ver el resumen Así que gente, bueno Muchas gracias por dejar sus comentarios Recuerden suscribirse al canal Para que le lleguen los videos que vamos A estar subiendo Cotidianamente Y vamos a ver que nos Aquí los dejo con la parte final del video Para ver que es lo que nos ganamos Cuídense mucho, su amigo Chintololo se despide Hasta la vista Bye bye Chintololo se despide